Ríete de la noche, del día de la luna, ríete de este torpe muchacho que te quiere, niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca porque me moría. Junto al mar en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma, y en primavera quiero, quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Amor mío, si vieras, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha, las piedras de la calle ríe fuerte tu risa. Será para mis manos, como una espada fresca en las horas oscuras. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa porque me moriría. No me quites la rosa, la lanza que desgrana, el agua que de pronto estalla en tu alegría. Mi lucha es dura y vuelvo, con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar tu risa, sube al cielo y me busca, y abre para mí todas las puertas de la vida. Amor mío, si vieras, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha, las piedras de la calle ríe fuerte tu risa. Será para mis manos, como una espada fresca en las horas oscuras. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa porque me moriría. No me quites la rosa, no me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría. Amor mío, si vieras, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha, las piedras de la calle ríe fuerte tu risa. Será para mis manos, como una espada fresca en las horas oscuras. Quítame el pan si quieres, quítame el aire entero, no me quites tu risa porque me moriría. No me quites la rosa, no me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría. Amor mío, si vieras, si vieras que de pronto mi sangre cae y mancha, las piedras de la calle ríe fuerte tu risa. Será para mis manos.